La B-Crazy, Artes Vocales, El Arec One y Ángel Ortega El Airolchi, Carlos Contreras, El Hasi, Los Grafilocos, Mexical 13 Calle tras calle siempre me la paso, vato, la gente me critica por andar siempre tumbado Cargo mi rosario pa' que siempre me proteja, porque no falte de un día que le caiga pa' la reja Si no me aguito, le sigo siempre pa' delante, tengo suficientes huevos si quieres calarte caime Así soy yo cabrón, así yo seguiré, en mi México querido es donde yo moriré Calla y escucha puñetas y papá ponte al tiro, me sobran los pinches huevos pa' vetarme un pinche tiro Morros paletas, morros que hablan y se la afletan, escribo lo que vivo y lo anoto en la libreta Ni vengan a cagarla porque al chile estoy presente, listo pa' lo que sea, listo pa' tumbar tus dientes Saco mis rimas pa'l barrio, pa' mis carnales y los pinches policías que chinguen su puta madre Calle tras calle se sigue sembrando el miedo, todos los días entendemos el leño Somos locos y marihuanos, de hecho pa' rapada y ojos colorados Me da torcida pero labia de la buena, rap con cultura, no digo basura Hazme a la verga que estoy soltando frescura Lo hago hardcore, como tú quieras, desde vistas del río, Simón Ángel Ortega Con la Big Crazy se hizo una conecta, el mundo tiembla cuando nos juntamos Erma un pinche desmadre cuando en el micro hablamos Vamos sonando por todo el pinche mundo, escucha nuestras boquitas Y hablan hasta los muros por fumar de la chida Me volví un adicto, pero no hay pedo, la sigo en el conflicto Ahí me retiro, de rato los guacho, ya saben pinches putos KDR toma el mando Un R linda más, el Ángel Ortega y la Big Crazy Desde la KDR Villanjuárez, putas Un R linda más, el Ángel Ortega y la Big Crazy Un R linda más, el Ángel Ortega y la Big Crazy